Gabriel Flores Jr. luchó con la implacable presión de Abraham Montoya para recuperarse de su primera derrota profesional. El peso ligero Jr. de 21 años recibió muchos golpes de Montoya, pero hizo lo suficiente para defenderse del veterano mexicano en su combate de 10 asaltos en la cartelera previa de José Ramírez contra José Pedraza en Fresno, California. Un juez anotó un empate 95-95, pero otros dos dieron tarjetas de 96-94, ambas a favor de Flores, quien ganó por decisión mayoritaria. Otro duro mexicano, Luis López, golpeó a Flores durante su pelea anterior de 10 asaltos para imponerse por decisión unánime en septiembre pasado. Esta vez, Flores evitó ser superado, teniendo una respuesta a todo lo que traía su rival, excepto por los dos primeros asaltos en los que esperó a ver qué ofrecía Montoya. En el propio arranque del tercer capítulo, Gabriel conectó un derechazo al rostro de su oponente. Las rondas 5 y 6 fueron competitivas, pero hubo muchos amarres por ambos lados. Montoya sacudió a Flores con un uppercut de derecha hacia el final del séptimo asalto. Sin embargo, el local fue el boxeador más ocupado durante la mayor parte del séptimo asalto y conectó varias manos derechas limpias a la cabeza del mexicano. Un uppercut de derecha de Montoya en el último minuto del octavo asalto inició una secuencia de hasta seis disparos. Flores se defendió de Montoya lo mejor que pudo, pero la presión del mexicano molestó a un Flores que se percibía seriamente agotado. Entre el noveno y décimo asalto, Flores se envalentonó y cerró más fuerte, conectando con mucha precisión para garantizar la apretada victoria que le permitió mejorar su récord a 20 ganados con 7 knockouts y una derrota. Montoya de Mexicali cayó a 20 triunfos con 14 knockouts, tres derrotas y un empate.